Hola a todos amigos y amigas, hoy es martes 14 de marzo y hoy vamos a hablar de Naughty Dog, el estudio detrás de la exitosa franquicia de Last of Us, porque Neil Druckmann, uno de los jefes de la compañía, pues se ha sido invitado al podcast de King Dafani y ahí ha comentado pues digamos cosas interesantes referente al futuro de la compañía, ¿vale? Ahora mismo sabemos que Naughty Dog pues está trabajando actualmente en el multijugador de Last of Us, de Last of Us parte 2, pero no tenemos muy claro cuál será el próximo proyecto del estudio, en el podcast Neil Druckmann habló sobre la presión que le supondría o le supone crear otra franquicia exitosa como fue Last of Us o Uncharted, sin embargo por Druckmann destacó que en su estudio el enfoque siempre está en seguir pasión, o mejor dicho intentar vincular pasión con ser creativos y crear siempre lo que les emocione más en ese momento, sobre el tema de una tercera parte de Last of Us, pues Druckmann ha confirmado que actualmente están trabajando en un próximo proyecto y que ya han tomado una decisión sobre qué será, si bien no podemos decir con certeza con estas palabras que ha dicho Druckmann que es exactamente en lo que están trabajando, sí que sabemos que están trabajando sí o sí en el multijugador de Last of Us parte 2 que se prometió cuando se lanzó la segunda parte, aunque todavía evidentemente no se sabe nada del multijugador, pero Druckmann ha adelantado que es, atentos ahí, el proyecto más ambicioso del estudio, por lo tanto esperamos que la espera para aprobar el multijugador de Last of Us parte 2 merezca la pena, por lo que parece ser que Naughty Dog pues está trabajando duro en su próximo proyecto, que es muy ambicioso, es muy emocionante, pero no sabemos exactamente qué es todavía, mientras tanto, bueno, por los fans tendremos que esperar para ver si alguna vez habrá una tercera parte de Last of Us, ya que Naughty Dog ha dejado claro que ya están centrados en su próximo proyecto, pero que de momento no ha dicho exactamente qué es, en fin, habrá que esperar, hasta mañana amigos.